Hola mis amores, el signo de Pisces, sol, luna, ascendente y Venus. Aquí te habla Nairin y Nairin Tarot para hacerte una tirada de amor que es atemporal, o sea la fecha no es importante cuando sea que esta lectura llegue a ti, así sea en unos meses, en unos años, ha llegado cuando tus guías espirituales y el universo quieren que tú escuches este mensaje. Así que veamos cuál es el mensaje que tengo para ti en el día de hoy, Pisces. Y siempre te quiero invitar a que complementes tu lectura mirando el resto de los signos en tu carta natal, tus signos lunar, ascendente y Venus. Mis amores que llevan tiempo siguiéndome y apoyando este canal, los quiero muchísimo. Gracias por todo su cariño, por su confianza en mí y en mis guías espirituales y les envío mucha luz y mucho amor. Y esos de ustedes que son nuevos aquí, les doy la bienvenida oficial. Gracias por suscribirte y te recuerdo la importancia de habilitar esa campanita de notificaciones porque así es como YouTube te notifica cuando yo subo contenido nuevo. Pero aparte, yo hago unos directos o unos en vivos donde yo elijo cinco personas a las cuales les leo, les respondo una pregunta gratuita con el tarot. Así que no te lo quieres perder porque aparte nos divertimos muchísimo. Pisces, aquí yo me voy a enfocar en ti, pero tú puedes sentir que es una lectura espejo donde la energía más bien le pega a la persona de interés. O si eres un cross watcher o espía mirando para Pisces, bienvenidos. Gracias por estar acá y esto tú puedes sentir que es tu energía. Pisces, yo te veo aquí que tienes mucha química con alguien, pero llevas tiempo esperando por esta conexión o llevas tiempo esperando encontrar a alguien en tu vida con la cual tú sientas una química especial. Aquí te están diciendo que el tiempo divino está trabajando aquí en esta conexión, aunque tú no lo sientas así, aunque tú no lo veas. Para esos de ustedes que en realidad tienen personas en su vida, pero no sienten esa química que ustedes sueñan, que ustedes desean. Aquí le están diciendo que eso viene para ustedes, que le están preparando para eso. Aquí el tiempo divino es muy importante, aunque ustedes, obviamente, lo repito, no lo vean de esta manera. Algunos de ustedes aquí también están conectando con alguien que mientras más pase el tiempo, más fuerte es esta química. Vamos a ver qué tenemos acá en el tarot para ustedes con el tarot. Y mientras tanto los invito a que se unan a mi otra página de YouTube, Nadine Lambert, donde hablamos de conexiones espirituales, llamas gemelas, almas gemelas, despertar espiritual. Noche oscura del alma, crecimiento personal, leer atracción, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver. También los invito a unirse a mis otras páginas sociales. TikTok, Instagram, Facebook y Twitter. Estoy por todas partes, pero allí me encuentran como un mail en el tarot. Toda esa información está abajo en la caja de descripciones. Vemos que aquí puedes que estés conectando con alguien, que tú sientes que es tu sueño hecho realidad. Tú sientes que es lo que tú siempre has soñado. Tú tienes la esperanza de que esto se pueda dar con esta persona. Y si aquí hay algo que ha sucedido, tú tienes la esperanza de que esto se solucione. Tú quieres victoria aquí con esta persona, tú puedes llegar a un compromiso. Es una conexión espiritual. Una conexión espiritual donde esta persona está planeando una oferta que te quiere dar estable y duradera, pero esta oferta se ha demorado mucho. Tal vez por eso que tú salió la carta del tiempo divino, porque esto es alguien que se ha demorado mucho en venir a ti. Pero tú sientes a esta persona a nivel energético. Esta persona puede ser un militar o un político, pero esta persona, un jefe, una persona mayor, esta persona se está preparando porque quiere victoria contigo. Esta persona sabe lo que quiere y quiere luchar por lo que quiere. No te va a aceptar un no. Pero es alguien que se ha demorado mucho, porque tal vez tenía algo más que resolver o tiene una decisión que tomar. Una conexión muy fuerte, muy especial. Puedes que estés conectando con Acuario, con Géminis, con Virgo, Capricornio, Tauro, con Aries, con Tauro, con Libra, Géminis, Acuario. Pero en realidad eso no es importante. Solamente lo menciono porque muchos me lo piden. Me está hablando aquí de que esta persona y tú tuvieron una química o tienen una química diferente a lo que tú has tenido otras veces en tu vida y en la vida de esta persona. Vuelvo y repito que puedes ser una persona mayor o una persona muy sabia, que a veces actúas como un poco mayor. Una persona que fluye muy bien las palabras. Una persona muy directa también o directo, que dice las cosas como es. A veces para bien, a veces para mal. Una persona que a veces parece ser fría o algo así, pero es más bien porque es alguien que también ha pasado mucho y es una persona que piensa mucho y no permite mucho a personas en su vida que vengan como a hacerle daño o a quitarle su banco emocional y a no depositar. O esto puede ser tú. ¿Ok? Aquí me está hablando de que es una conexión muy fuerte. Para algunos de ustedes puede ser una conexión diamantes, o sea, una conexión oculta. Pero me habla aquí de que el vínculo que ustedes tienen es incrementable. Aquí me está hablando de que ustedes se entienden perfectamente bien a pesar de que puede que sean diferentes o algo diferente a lo que están adaptados a tener el uno y el otro. Pero me habla de que aquí yo veo de que alguien va a querer tomar el control y va a tomar acción en esta situación después de un periodo donde se ha demorado mucho. Yo veo aquí esta conexión es una conexión que va a ser muy abundante. Que ustedes van a lograr crear algo junto, un legado, un negocio incluso también. O sea, van a tener su vida juntos. Un compromiso. Para unos cuantos de ustedes esta persona puede que ya esté en un compromiso y esto es lo que esté separando esta conexión. Pero veo que esta persona aquí está pensando si debe terminar esto o no para tomar control acá. Porque esta persona quiere algo serio con ustedes, con este caballero de oro. Me está hablando aquí de que hay muchos sentimientos. ¿Ok? Aquí está tu carta. O puedes estar liando con otro signo de agua, piscis, cáncer, escorpio. Me habla de que hay muchos sentimientos. Me habla de que esto es una relación que se ha demorado o se está demorando, pero va a ser bastante abundante. Me habla de que ya aquí esta persona quiere contigo todo. Puede ser que alguien también haya estado más bien enfocado en su dinero o en su estabilidad. Aquí puede haber alguien que tiene regalos espirituales o es un tarotista. O está la luz pública o un guía espiritual o alguien que da consejos. O que tiene algún trabajo de líder o parece un líder. Esta persona después de tomarse un tiempo bastante largo de pensar en algo que te quiere dar una oferta. O sea, de pronto va a tomar acción y vas a venir con esta oferta. Si es alguien que a lo mejor tú has estado esperando por mucho tiempo o que has estado esperando que te exprese sentimiento por mucho tiempo o algo así. Esta persona como que va a tomar de pronto esto. Es una persona que a veces actúa un poco impredecible. Puede ser una persona un poco inmadura sin importar la edad. O simplemente una persona que está enfocada en otras responsabilidades y no tanto en lo que es la parte de aquí, en el enfoque este. Pero ahora sí quiere hacerlo. Y puede ser alguien también que quería a lo mejor trabajar primero en su estabilidad financiera antes de tomar el control. Veo una comunicación. Una comunicación que va a empezar como un hola, ¿cómo estás? Algunos de ustedes pueden que tengan hijos adolescentes que tienen que ver con esta interferencia. O para otros simplemente esta persona tiene una energía donde por un lado para ciertas cosas en su vida es maduro, madura. Pero para otros es muy, 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 muy maduro. Yo veo aquí que esta persona quiere una reconciliación, quiere verte de nuevo, quiere encontrarse contigo. Tal vez te invite a salir. Es una persona que te quiere ofrecer todo. Lo que sea que esta persona tenía antes, si estaba siendo arrogante o centrista, esto se va a terminar. Tengo aquí a Scorpio ahora. Esta persona se está transformando en este emperador. Esta persona quiere terminar todo lo que antes no funcionaba entre ustedes, transformar la relación. Y si hay un matrimonio, terminarlo porque siente que quiere ir hacia ti. Pero me sigue saliendo como caballero y como sota. Sigo diciendo que es una persona que por un lado es bastante maduro, pero por el otro es un inmaduro. Pero veo a una persona que tiene muchos sentimientos hacia ti. Una persona muy romántica o que está planeando romancear contigo. O puede ser tú que sueñas con romancear con esta persona. Yo veo aquí un posible encuentro bastante romántico. Esta persona no deja de pensar en ti, pero es una persona que, mira, Pisis, te voy a decir. Aunque está trabajando en crecer, todavía no está allí. Puede que estés ligándola con un Capricornio. Una persona que a veces es un poco impulsiva. A veces hace las cosas por impulso y luego se arrepiente o dice las cosas por impulso. O hay una energía aquí de impulsividad. Esta persona todavía tiene que sanar algo. Puede ser una persona también que tiende a autojuzgarse bastante. O que no le gusta reconocer los errores. O que es un poco manipulador. Puede ser también que tenga algún tipo de querer las cosas libre. A lo mejor estar festeando, fiestando o con varias relaciones. O puede ser alguien que también a veces a la hora de hablar es un poco dañino o dañina. Me habla de que esta persona también piensa mucho en ti. No te deja de pensar. Aunque hay una conexión muy fuerte entre ustedes, sobre todo sexual. Y esta persona piensa mucho en ti. Yo creo que tú también estás pensando constantemente en esta persona. Me habla de que ambos de ustedes quieren una reconciliación. Quieren, o sea, reencontrarse. Y si no hay ninguna separación. Es que a lo mejor ustedes cuando están, no sé, en el trabajo o lo que sea. Ustedes se extrañan, se piensan. Como que les cuesta estar separados aunque sea por un rato. Como que se vuelve a veces un poco tóxico o codependiente. Es una persona que también a lo mejor es un poquitito codependiente. Y esto hay que sanarlo para que esto se pueda dar. Aquí me está hablando de que dice esta persona. Solamente tengo que hacer algo en estos momentos. Por favor, trata de entender. Tu intensidad me asusta y me gusta al mismo tiempo. Y yo deseo poder regresar todas las cosas que dije. Esta persona se está arrepintiendo. Yo dije por ahí que era alguien que a lo mejor era impulsiva para hablar o para tomar decisiones. Ahora está en una energía donde se está arrepintiendo. Está viendo todo esto. Ok. Siente que todavía no está totalmente listo. Yo lo dije. Ok. Si quiere hacerlo, si se está preparando. Pero no veo que todavía esté listo. Y aquí veo que esta persona todavía tiene mucho que sanar porque es una persona que yo creo que para la parte de relaciones es bastante inmadura o inmaduro. Puede ser que sea muy bueno como profesional. Puede ser que sea de cualquier edad porque puede tener cualquier edad. Pero a la hora de abrir su corazón, de ser intenso, o sea, de ser, de abrirte el corazón desde adentro de su alma, le cuesta trabajo. Es una relación, una persona que le gusta mantener más bien las cosas intensas, superficiales. No le gusta mucho involucrar el corazón o los sentimientos. Y sí, sí involucra sentimientos, pero trata de mantenerlos hasta cierto nivel. Pero contigo esta persona se ve impulsada a cambiar todo esto. Se ve impulsada a abrirse. Ok. Porque es una conexión espiritual y el alma lo empuja a ser auténtico o auténtica. Y esto es precisamente lo que le asusta a esta persona. Pero igual no deja de pensar en ti. Pero para que ustedes se puedan dar esta relación, sus guías espirituales lo van a obligar a tener una transformación. Y eso es lo que está en el retraso. Por eso te salió la carta de tiempo divino, donde te están diciendo que aunque tú en estos momentos no lo veas, a esta persona lo están preparando para ti. Dice que más nadie se compara a ti. O sea, que si esta persona se ha ido a otra relación, se ha dado cuenta de que no hay nadie como tú. No te deja de pensar. Pero todavía no está totalmente listo, preparado para darte la relación que tú quieres. No porque tú no lo merezcas o porque no esté enamorado, sino porque no está listo. Nadie puede darte lo que no conoce. Damos lo que somos y aceptamos lo que creemos merecer. Para esta persona darte el amor que tú esperas, esta persona primero tiene que sanar, tiene que crecer, tiene que madurar. Tiene que aprender su amor propio y muchas cosas para que pueda venir hacia ti. Así que es lo que tengo para ti en este momento, Pisces. Regálame un me gusta, un like y comenta. Me deja saber qué te pareció o si esto te pega. No siempre respondo, pero siempre leo. Te envío mucha luz, mucho amor y muchas bendiciones para ti. Y nos vemos en las otras páginas sociales y en mi otro canal de YouTube. Bye.